Este concierto forma parte de la campaña del músico británico de 76 años para promocionar su próximo disco, EGYPT Station, que llegará a las tiendas en septiembre y del que ya se pueden escuchar los anticipos I Don't Know y Come On To Me. Más que el concierto, la relevancia la ha adquirido el paseillo a través de Abby Ruth, capturado por su hija mayor, Mary, que lo ha compartido en Instagram, y en esta ocasión, en lugar de descalzo, Paul ha caminado sobre el famoso paso de peatones con sandalias. ¡Gracias!